Así es, entrevistas para nuevamente hablar de los premios Innovatik y cómo estos están ayudando, por supuesto, a muchos sectores a dar a conocer su iniciativa y cómo la tecnología los está ayudando. Para ello, quiero saludar en esta mañana a Sergio Valle, que está con nosotros, que es organizador de los premios Innovatik. Sergio, un gusto tenerte en Avia Yala, bienvenido. Bueno, pues un saludo a ti, Milton, un saludo a todos los televidentes. Muy contento de haber sido parte de la gala de la séptima versión del premio Innovatik, un premio de reconocimiento social que promueve el uso de la tecnología y que identifica casos exitosos y buenas prácticas en esta materia. Y está con nosotros también una ganadora, Gabriela Viruet, que es del Banco FIE, que también han ganado Economía Verde. Un gusto tenerla en Avia Yala. Un gusto, Milton. Muchas gracias. Buen día. Para nosotros realmente ha sido un agrado volver a recibir este premio de parte de Innovatik en la categoría YBB. Bueno, arranquemos de inmediato. Primero, Sergio, por favor, explicándole a la gente cuál es el objetivo de estos premios. Bueno, básicamente el objetivo de este premio Innovatik nació en el año 2014, la idea, esto con algunas reuniones con la cooperación internacional, que decíamos que en Bolivia necesitábamos visibilizar la innovación y la tecnología. Y en ese marco se creó Innovatik, un espacio de reconocimiento social, de buenas prácticas en materia tecnológica para justamente identificar las habilidades digitales de las personas, identificar el talento humano de los diferentes stakeholders que son parte del ecosistema digital. Y es por eso que hoy, después de siete versiones, pues premiamos lo mejor en tecnología en gobierno, en empresas, en bancos, en emprendedores, en causas sociales, en economía verde. Y después de la pandemia, pues teníamos que haber hecho un ajuste, ¿no? Porque está claro que la tecnología no es una moda, sino es un habilitador de desarrollo. Y por otro lado, incorporar el tema de medio ambiente, el desarrollo sostenible, economía verde, economía circular como dos pilares. Y por eso es que en esta versión tenemos la categoría y economía verde como parte de esta innovación, de esta asociación entre lo tecnológico y lo ambiental. ¿Qué es que ha ganado el Banco FIE? Pero enseguida voy a entrar a esto. ¿Cuántas categorías son y cómo es que se toma la decisión de abordar estas categorías para implementar y premiar la utilización de la tecnología, Sergio? Claro, básicamente en esta gestión, en la séptima versión, hemos tenido 12 categorías. Hasta el 15 de noviembre hemos recibido 138 postulaciones de siete departamentos del país, lo que hace que el premio ya sea un premio nacional, no solamente el occidente. Y bueno, tenemos un jurado calificador que lo compone el sector privado, cooperación internacional, empresas de base tecnológica. Y a partir de las reuniones que tenemos generalmente desde el mes de abril-mayo, definimos el número de categorías y también definimos los términos de valoración y votación para que esas postulaciones puedan ser transparentes. Son tres criterios que se evalúan. Uno, que todos los proyectos sean innovadores. Dos, que sean escalables. Y tres, que sean sostenibles en el tiempo. Porque más allá de recibir la gala y el reconocimiento social, ahora en enero y febrero ya vienen las reuniones con las entidades gremiales, con las entidades de la cooperación internacional. Estamos con algunos convenios también con la Cámara de Exportadores, porque queremos apoyar que los ganadores empiecen a exportar el producto o servicio a nivel internacional. Entonces, abrimos un ecosistema interno para promover, desarrollar y estimular el mercado nacional. Gabriela, por favor. El Banco FII ha sido ganador de la categoría I Economía Verde. ¿De qué se trata esto y cómo han logrado este galardón? Claro que sí. Comentarte que ya es la segunda versión en la que ganamos en esta categoría. En esta ocasión hemos presentado un proyecto que está referido a estaciones agrometeorológicas, que es una tecnología climatológicamente inteligente. El proyecto lo hemos creado en alianza con dos instituciones, que es Fundación de la Cordillera y Profelclima, y brinda una alternativa tecnológica para los productores. Inicialmente hemos querido entrar con nuestros clientes en regiones específicas, instalando estas estaciones agrometeorológicas para que puedan recibir información en tiempo real en sus celulares sobre el comportamiento del clima y tomar decisiones certeras para evitar riesgos en sus cultivos. Esto es como un beneficio más que le da a las personas que toman un crédito en el Banco FII. Exacto, son clientes de crédito. Por ejemplo, hemos trabajado estas estaciones en Tarija, en Cochabamba, en Santa Cruz. Este año estamos entrando con tres nuevas estaciones, en Sucre, en Potosí. Vamos a entrar con Uyuni para la quina orgánica que necesita un impulso. Pero lo interesante es que la interconexión que tiene Profelclima con estas estaciones a nivel nacional permite tener esta información en tiempo real, reducir costos, reducir la vulnerabilidad por el cambio climático. Al productor le permite saber en qué momento tiene que aplicar, por ejemplo, el tema de agroquímicos para evitar estos temporales de viento que se puede llevar, volver a tener que comprar de nuevo el producto y tener mayores costos. Entonces, de una manera, interfiere en el tema de la productividad, mejora la productividad, pero reduce la vulnerabilidad de los productores, de la producción, reduce los costos. Pero también es un tema importante que abarca la salud de la población. Cuando hay un tema de colocación de estos agroquímicos y viene un temporal de viento o se incorpora en la lluvia el agua, llega a los afluentes, esto perjudica a toda la comunidad, de alguna forma, en temas de salud. Y también son indicadores que en algún momento los vamos a mostrar, porque estamos en temporada ya de medición de impacto. Ya son tres años de implementación del proyecto. ¿Y cómo ha funcionado? Porque, claro, me imagino si son dos años ya de el mismo premio y economía verde, es porque los resultados han sido buenos. ¿Cómo la gente ha reaccionado y los prestatarios a esta innovación tecnológica? Claro que sí, es un proyecto que ha sido bien recibido. Aclarar que el anterior proyecto que ha ganado es un data center verde. Ah, ya, es un proyecto diferente. Es otro proyecto. Pero con este proyecto ya llevamos tres años de implementación, como te decía, a nivel nacional. Ha sido muy bien recibido. Tenemos muchas regiones del país, muchos grupos de clientes que han pedido que ingresemos también con esta tecnología. Pero no beneficiamos solo a clientes, hemos llegado a 350 clientes en estos años. Hemos beneficiado indirectamente a 3,500 personas más, a nivel indirecto con las comunidades. Se capacitan los dirigentes de las zonas, los alcaldes, subalcaldes. Entonces, es un beneficio para toda la comunidad. Incluso nuestros propios oficiales de crédito reciben la capacitación en el manejo de la herramienta para poder utilizar estos datos y tener información en tiempo real. Y claro, hay áreas en las que uno dice la tecnología, no es muy necesaria. En todo ahora se utiliza la tecnología. Y Sergio, este premio también lo que pretende es reconocer este tipo de hechos y trabajo que van realizando empresas, personas, para que los mismos puedan ser potenciados, ¿verdad? Ese es el objetivo también central de este tipo de premiación. Así es, es un reconocimiento social y como bien decía Gabriela, el año pasado pues el Banco Federal ha sido ganador de la categoría e-Data Centers con una solución de data centers muy enfocada a lo medioambiental, con un sistema de refrigeración por agua. Así que en definitiva pues se visibiliza generalmente cada año el talento humano y la tecnología y la innovación, la creatividad que hoy se está dando en el país en distintos sectores y ámbitos. Este año el Ministerio de Economía también ha sido galardón en la economía y gobierno, por ejemplo, con su pasarela de pagos a través del cual todas las personas discapacitadas, todas las personas van a recibir sus pagos directamente en unas cuentas bancarias. Entonces ya no van a haber filas ni van a haber colas. Esto realmente simplifica la calidad de vida de la gente. En iEmpresa se ha premiado también a Hansa Cerem con una solución hecha en Bolivia, con mano boliviana, un software desarrollado para todas las empresas con clientes, con tiendas virtuales, que realmente es algo beneficioso para su implementación. En iEmpresa hemos tenido el ganador, la Escuela Militar de Ingeniería, con una solución de un simulador de tiro, donde ya definitivamente es ver cómo ves el FIFA, muy similar, pero en tiro, pero hecho en Bolivia, con gente boliviana, con universitarios de la EMI y definitivamente muy orgullosos de reconocer el talento boliviano. Esta estatuilla, por ejemplo, está hecha en impresión 3D, no la vas a encontrar en ninguna imprenta ni en ningún lado, es igual, es una solución que le hemos diseñado hace tres años y es una estatuilla con impresión 3D, que es la imagen, la marca de modernidad y de innovación y de creatividad también dentro de la innovática. Sí, la ganadora de iMujer también nos daba a conocer, por supuesto, el trabajo que se ha ido desarrollando. Sergio, quiero agradecerte por esta visita, nosotros también prestos a que este reconocimiento social se expanda más y pueda conocerse a nivel nacional, vamos a continuar trabajando en aquello. Y lo mismo, Gabriela, felicidades para el Banco FII. Muchísimas gracias, Milton, nuevamente contentos de recibir este premio y creo que lo importante es trabajar en la innovación, ese es el futuro para llegar a grandes logros. Sí, lo decíamos, la tecnología sí o sí está involucrada en lo que usted esté pensando. Sergio, ya me imagino pensando en la octava versión y cómo ir expandiendo esto cada vez más. Sí, la octava versión va a venir con más cambios, bueno, seguramente aumentaremos algunas categorías y lo novedoso es de que a partir de la incorporación de Fundetik al Atlash, al ICANN, vamos a tener la posibilidad, de hecho ya tenemos el visto bueno del ICANN, para que este premio sea obviamente validado por ICANN y pueda ser socializado en los 24 países de América Latina y el Caribe, así que entendemos que la próxima versión deberíamos también estar reconociendo lo mejor en tecnología de otras partes de la región. Qué importante, nosotros vamos a hacer seguimiento. Gracias a ambos por habernos visitado. Después de esta entrevista nosotros hacemos una pausa.